El Mayagüel al cine iberoamericano es el reconocimiento que otorga el Festival Internacional de Cine en Guadalajara a personalidades cinematográficas cuya trayectoria ha traspasado las fronteras de sus países de origen y de la misma manera ha enriquecido con su arte las pantallas del universo cinematográfico a nivel mundial. Yo creo que mi propia inseguridad, y he de reconocerlo, esto no es falsa modestia, no me ha permitido creerme totalmente las cosas que me han ido pasando en mi vida. He tratado de ser muy cauto y lo que sí he sido es siempre muy consciente de la eventualidad de mi profesión y de que uno en realidad es lo último que ha hecho. Si lo último que has hecho es un éxito, eres bueno. Si lo último que has hecho es malo, es un fracaso. Ese lío prefiero negociarlo de otra manera, con una visión más larga de lo que he hecho y de a dónde voy. Y prefiero pasar sobre eso sin que me afecte demasiado. El camión este de la fama te puede atropellar y puede ser muy duro. Y sobre todo a la gente que no está preparada para recibirlo. Pero negociar lo que se te viene encima, ese tsunami, es muy complicado. Y a veces la gente pues no lo hace bien. Yo creo que yo no voy a perder nunca. Ya a esta altura del partido creo que no voy a perder nunca. Yo creo que es esencial para cualquier ser humano, pero fundamental para cualquier artista. Yo creo que es la curiosidad. Y naturalmente si la vida te diera la posibilidad de pegar un salto de género y de ver desde dentro lo que tú admiras o genera misterio para ti, eso es extraordinario. A mí me da miedo de que las nuevas tecnologías no hagan las cosas mejores, sino que simplemente las hagan más rápidas, las aceleren. Y en esa aceleración perdamos algo. Se nos olvide algo, ¿no? Al final de la conversación que habíamos tenido y que viene muy bien al cuento de tu película, hablamos de teatro. Volvimos al teatro porque parece ser que es lo único que no se puede piratear. Puedes grabarlo, pero ya no es teatro. Se ha llegado a un preacuerdo para que una persona importante que ha producido películas anteriormente en México y fuera de México va a hacer la aportación final que cierra un largo camino con la película sobre los 33 días en los que Picasso pinta el Dernic. Y por eso he venido a México no solamente a recibir este premio, sino a encontrarme con Picasso. ¡Gracias! 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 Gracias.